Hola chicos, buen comienzo de semana. Con la señora Anto le mandamos para jugar un juego de recorrido. Al principio de año, no sé si se acuerdan, estuvimos jugando, pero ahora vamos a aprender algunas cosas nuevas. Para jugar necesitamos un tablero, como el que le mandamos nosotros en foto, puede ser ese, puede ser uno que hagan en casa, o alguno que ya tengan de algún juego que tengan en casa, pero lo importante es que tenga 50 casilleros o más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a jugar con dos dados, y si tienen pocos casilleros, por ahí tiramos, nos sale un número muy alto y terminamos el juego enseguida. Así que necesitamos el tablero, los dos dados, que si no tienen dos dados pueden ser papelitos con los números del 1 al 6, cada papelito tendría que estar dos veces, como si fuera uno para cada dado, y alguna ficha, puede ser ficha de algún juego, pueden ser monedas, lo que ustedes quieran, esos papelitos de colores, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser una ficha para cada jugador.